Hola chicos, soy Javier, un momento Está bajando un poquito la intensidad del foco, porque tenía el foco ahora toda pastilla Porque me ha salido una cucaracha en la habitación Y se me metió debajo del armario, y no veas vaya guerra para encontrarla Porque yo veo una cucaracha y la pierdo de vista y me vuelvo loco Si no la acaso, si no la mato, yo no puedo vivir, ya os lo digo Nada, tenía el foco toda pastilla, le he bajado un poquito ¿Qué tal chicos, cómo estáis? Un nuevo episodio de Nexomon, vamos a levear un poco ¿No puedo mover el personaje? ¿Qué pasa? Ahora, no se movía Estamos súper under level Este juego es increíble, tío, porque de repente Estás por encima de los rivales Matas a un jefe Y ahí estás, cinco niveles por detrás No entiendo nada La verdad que no lo entiendo Es una cosa bastante curiosa Un momento Una vez que veo una cucaracha, gente, ya me entra la paranoia ¿Sabéis? Me entra la paranoia y empiezo a mirarlo todo, tío Estoy alerta, alerta máxima Vamos a combatir Este episodio va a ser un poquito de entrenamiento ¿Vale? De leveo Para recuperar Lamparos Me saca Seis niveles Perfecto Lamparos me saca seis niveles Correcto ¿Qué acaba de hacerse? Se acaba de suicidar Bien Muy correcto Vamos a cambiar de edad de personaje A este le sacamos Le sacamos a Asegon A Asegon Venga, perfecto Me sacas uno de roca Quémalo, quémalo Quémale Quémale, quémale Quémale, quémale Ahí, quemadito Otro más de roca A ver, está bien que le quemara también ¿Le puedo volver a atacar? ¿Le puedo volver a atacar? Eh, bomb blasta Vamos a sacar a bomb blasta ¿No es el mejor pick? Ey, ¿qué he hecho? Ah, vale Desmotivado Aún así me pega, eh Ha quitado el desmotivado por el quemar Correcto Vale, se muere Eh, vamos a cambiarlo por Shenshizuru, supongo Viento contra viento Vale, es que hago Congelado ¿Cómo se puede mover? ¿Cómo puede dodgear estando congelado, tío? Vale, gracias a estirar y me un curar Buena Let's go Agegon sube de nivel Y Shenshizuru también Vale Eh, tengo que subirla a todos al Por lo menos Diría que el 42 No, espérate Por aquí no había un centro Pokémon de estos Ah, no Pero venga Voy a ir a la ciudad Vamos a ir a la ciudad directamente Eh, un grizzalito Perfecto Pues podemos pelear seguramente por aquí Ahí estamos Vamos a poder pelear Vamos a pelear Te conozco Eres Heria El que salvo ignitia, ¿no? Cáete Nivel 43 Buah, gente De verdad No soporto A las cucarachas No las soporto Yo lo siento No las soporto No las aguanto Me dan un asco infinito Incluso me crean miedo ¿Vale? Un momento Es que ahora tengo una paranoia en el cuerpo Que es increíble Yo no sé si os pasa a vosotros Pero tengo una paranoia en el cuerpo Impresionante Eh Va a sacar Reptomotor Vamos a explicárselo Aturdido Toma, let's go Rock glass Rock glass A ver, voy a curarme primero Es que no sé con qué pelearle a este, tío Vamos a sacar a Starkal Supongo 29 Ah, claro Es que no es efectivo Esmurfeamos con telepatía Eh What? Porque me ha atacado antes de usar yo la renovación La renovación no se juega primero Me acaba de rayar un poco la cabeza Eso, eh Buen 2 jebro Vale ¿Quién sube? Sube Reptomotor Y Blisaur también Tu fuerza es increíble ¿Cuántas esquirlas tendréis? Debo tener cientos de esquirlas ya, tío Uy, ¿qué ha pasado? ¿A dónde van? ¿Y por qué han ido así allí? A ver ¿Dónde estaba lo de curar a mis nexomones? ¿Por qué han ido así aquí? Para que quiera buscar primero lo de curar, gente Por si hay alguna pelea Mejor estar preparados, ¿no? Aquí No Aquí Ah, tenemos que entregar el anillo a la señora Es por aquí ¿Podemos llegar por aquí? Si, ¿no? Sí Han ido para abajo, no sé por qué Por aquí ¿Por aquí? No ¿Dónde han ido? Los soldados esos No hay ningún poder aquí para usar ¿Dónde han ido los soldados esos, tíos? Un bomblasta Se ha suicidado 61 crítico Bien Crack Game off Game off Dame un palmazo Vale Ya nos podemos ir Dios, lo que le he quitado ¿No? El reptomotor es murfeo aquí Reptomotor es murfeo aquí Mira, su base gun Y ya Placaje De reducir el ataque Nah Puta mierda Me hace un poco rayado A ver, igual han venido aquí Sí, era aquí Vale Gerier, justo a quien quería ver He oído que tú derrotaste al Tyran Antes de que lo hicieras Vados Esto demuestra que necesitamos que Vados Hagan nuestro trabajo Toma la recompensa, muchachos Es tuya y solo tuya Gracias Puede que parezcas un domador del gremio Pero en el fondo eres un cazador lateriano Así que por favor, Gerier Toma esto también Sello lateriano Ah, esto es lo que me permite comprar en las tiendas ¿No? Es un poco inútil ahora Sin embargo, gracias a Vados Pronto nadie nos liderará Mudo sin Tyrants Lo siento chicos Este no es un problema con el que tengas que lidiar Ahora voy a disfrutar la ciudad Seguirte de algunas ventajas Respecto a nuestra gente Ah, pues ahora los mercaderes me pueden vender ¿No? Me van a respetar Ey ¿Y esto? Siento que todo el mundo te va a abandonar Gerier No te preocupes por tus amigos Su reacción es natural En esta sensación Le he contado a Atlas Todo suerte Auténtica naturaleza Por cierto Ahora escucha muy atentamente Gerier Esto es crucial Así yo La meta última de Vados es Quizás Noble en su naturaleza Para proteger la humanidad Él nunca se detendrá Hasta haber acabado con todos Los Tyrants Pero eso te incluye a ti Porque eres el auténtico heredero De Omnicron Es un destino cruel Pero simplemente es así Debes sobrevivir Gerier Necesitas aliados Necesitas camaradas Para enfrentarte a Vados Deberás reunir un ejército ¿Quién va a ayudarnos A luchar contra Vados? Nadie osa enfrentarse a él Aquello que una vez Juereste destruir Gerier Debes reclutar A los otros Tyrants ¿Tú? ¿Cómo? ¿Qué? Un Tyrant nunca Querría trabajar con nosotros ¿Querer? Esto no es sobre lo que ellos quieran Ellos no tienen elección Si los Tyrants No trabajan juntos Vados los aniquilará Uno por uno Así de simple Ellos se unirán a ti Les cuestionó Bueno ¿Los tengo que capturar? A Mulsimer Al otro ¿Y ahora se supone Que tenemos que encontrar A los Tyrants Antes de que Vados lo haga? Atlas Esta es exactamente La razón por la que Dina te rescató Esta era su idea Fuiste construido Originalmente con la habilidad De detectar a los Tyrants Tienes un radar Por decirlo así ¿Recuerdas? Realmente este ha sido El plan de Dina Todo el tiempo Si Gerier debe convertirse En el próximo rey de los monstruos Entonces primero debe reunir A sus vasallos ¿No es así? Este es tu propósito Ayuda a Gerier A construir su guerrito Y ascender a su reinado No puedo creer Que estemos haciendo esto Pero para escanear Todas las superficies Necesitaré una gran altitud ¿Por qué no las islas de Lake? Seguro que puedes Puedes ponerlo todo desde allí Lidia probablemente Puede ayudarte A encontrar un buen lugar Creo que aún está por aquí En la tería Habla con ella No sé si es una buena idea Probablemente no Pero Vados vendrá por ti Seguramente tarde o temprano Así que supongo Que no tienes elección ¿Eh? Vale, vamos Quiero ver si me venden Bueno, vender me venderán Pero quiero ver Que me venden Tengo mucha pasta En verdad Aquí Déjame ver Dar de comer a Nexomones A ver A ver ¿Qué vendes? Este me queda No está ofreciendo nada Solo vende comida Uh, vende vallas perfectas Se va a comprar cuatro ¿Y tú? Antídotos Ah, vende antitodo ¿Eh? Siete, ocho Pues vaya un poquito Un poquito menos ¿Dónde está la Lidia esa? O Dina ¿Quién era la que había que buscar? ¿Va a estar aquí? No, ¿no? Aquí no va a estar ¿Dónde está la que hay que encontrar? Vaya música de pelea, chaval Primero vamos a... Ah, ya la veo La acabo de ver ¿Por qué está ahí como hecha polvo? Mírala ahí arriba Me da penilla Espérate, voy a entrar primero aquí Súper éter Súper elixires A luego A ver Vender esquilas ¿Cuántas tengo? Sesenta y cinco Madre mía Tengo un montón, ¿eh? ¿Qué le pasa? Está hecha polvo, ¿no? Está triste o algo Qué lamentable es nuestra situación ¿No te parece, Gerir? El poder de Vados Ni siquiera puedo empezar a vislumbrar De lo que es capaz Los otros tyrants y renegados Se están escondiendo Pero él nos encontrará Lo siento, Gerir Pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Joder, tío Es que te lo juro De verdad Vencer o Gerir? Esto ya se trata de derrotar a Vados Se trata de supervivencia Cuando Vados asciende al poder ¿Qué ocurrirá con traidores como tú y como yo? ¿Qué le ocurrirá a este mundo si se vuelve loco? ¿Qué tal si reclutamos a los otros tyrants? Tengo un radar para eso Solo necesito un lugar donde instalarlo ¿Hablas en serio? ¿Un lugar para instalar un radar? Bueno, ¿qué tal...? ¿Disculpa? No sé quién es ¡Ah, la ladrona! Hola, compañeros Tomatores Bueno, digamos que no pude Sino pisparvo esta conversación entera ¿Es un radar de tyrants? ¡Guau! Sí que lo tengo Debe ser increíblemente valioso Eso es simplemente lógico Podría valer probablemente Un millón de monedas ¡Uf! Pero además bien con mil millones de monedas ¡Oh, chico! Mejor que te escondas de los ladrones Ya ves, siente ligero Que incluso una pequeña niña Podría robarme ¿Te imaginas? ¿Que lo roba delante de nosotros? ¡Ya! Vale ¿Pero es tonto o qué? Se ha resbalado y se ha caído ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Hostias! ¡Qué cerda, ¿no? Venga Ya no tenemos tiempo para esto Necesitamos atrás para encontrar a los tyrants ¿Qué le debemos ir tras ellos? ¡Deprisa! Un poco lamentable, ¿no? Esto ha sido bastante lamentable ¿Cómo se bajaba? ¿Era por aquí? Sí, ¿no? Creo que la hemos perdido Tienes idea de dónde puede haber ido esa ladrona, Herier Me acabo de dar cuenta de que tú no hablas mucho, Herier Con razón siempre tienes a Coco cerca Quizá alguno de los locales ha visto a ladrona Deberías preguntar Deberías preguntarles A ver ¿A ladrona? Creo que hay una mujer corriendo hacia el oeste En todo esto, lo que sé Ay, puedo pasar por encima de las hierbas que se mueven Mira Y no me sale ningún exomón Maravilloso Pero ha ido solo al cielo A ver ¿Dónde está la ladrona? ¿Y este lugar qué es? Ah, del gremio, ¿no? ¿Dónde está la ladrona esta, tío? Eh ¿La eres tú, no? No A ver ¿Puedo preguntarle a esta? Ah, sí Creo que la he visto ir hacia el sur Escúchate ¿Tengo llaves de cámara? No ¿Una mujer peculiar corriendo por aquí? Oh, sí, sí La vi con una tostadora rara dentro de las ruinas Una tostadora rara, ¿sabes? Mmm Este lugar ¿Seguro que la ladrona está aquí? ¿No parece la clase de madrona que se atrevería a aventurarse una mazmorra tan peligrosa? Vale, por aquí no es Aquí la mental Es que ir al fantasma ¿Cero por aquí? Yo creo que esto ya me lo pasé yo, ¿eh? Ah Wey Pero creo que por aquí nunca fui Porque no tiene el poder del hielo Vale, ahora parece que sí puedo ir Aquí la hace trueno Hacia abajo Hacia aquí nunca vine Porque no tenía Ey, momento, 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 momento Vale, ¿y el otro pilar? Perdón, ¿y este otro? ¿Me lleva al mismo sitio? Ah, me llevan los dos al mismo sitio Y dije, bueno, igual otro lleva a algún sitio secreto Aquí va a estar Mulsimer, el Tyran, ¿no? Algo ¿Qué? No puedo hacer eso, ya te lo había dicho Pero eres un superordenador ¿A qué te refieres? Que aunque no puedes mirar Minar bitcoins Solo voy a vender tu radar Tyran, entonces Oh, caray Ey, devuelve lo que he robado Ven y lucha contra mi aprendiz Va, va a estar al 45, ¿no? Qué locura, tío De verdad, ¿eh? Este juego está súper underlevel todo el rato Me parece increíble Frick tingle Dios, me va a reventar, ¿no? Vale, con esto devuelvo daño Metí una superpoción Y lo falla el bobo Qué poquito lo he quitado Joder, Blixaur Como se lo está marcando, ¿no? Está dodgeando todo Eh, ¿qué es? Normal Me voy a sacar a Airgon Que tengo que subir al 45, tío O sea, tengo que subir al 45 con todos los Nexomones Para poder estar al nivel del juego, ¿sabes? Joder Tengo bomb blast Está súper underlevel A tu casa Rapilux Hostia 54 me ha quitado Ah, que es un Reptomotor 56 Hostia Ojo, pero calma, ¿eh? Toma, Crite King Vengan a tu casa Hostias Ahora me da para curarme Desmotivado Desmotivado, por favor No te desmotives, por favor Vale, bien Dale, Blixaur Y Reptomotor Y bomb blast Suben cuatro de ellos, ¿eh? Bien, tío Sí, bien Chillido Pero usa el ataque y la defensa del oponente Un 15% No, gracias Toma, reventada De acuerdo, de acuerdo Lleva de tu estúpida tostadora Me ha dicho que es lo que estás haciendo No quiero tener nada que ver con eso ¿Tú quieres hacer equipo con los Tyrants? Venga ya ¿Ves ese esqueleto detrás de mí? Ese es Grunda Es la razón de que haya un agujero gigante En lugar de una ciudad en el desierto Ríndete, colega Deja que Vados haga su trabajo ¿Qué piensas que ocurrirá Cuando el trabajo de Vados esté terminado? El mentor Vados a acabar con los Tyrants, seguro Esa es su directiva principal Una máquina violenta Sin mente ni alma ¿A quién le importa? Los Tyrants habrán desaparecido De no habrá más guerra Los Tyrants no se habrán ido ¿Eh? Vados no es un auténtico Nexomon Así que nunca se ha reconocido Como el rey de los monstruos Entonces el trono de Omnicron Permanecerá vacante Y los Tyrants seguirán Alzándose día tras día Tratando de reclamarlo ¿Y qué? Vados acabará con esos Tyrants también Es súper poderoso Por supuesto Acabará con ellos Y con los que vengan después De esos también Día tras día Vados exterminará a los Tyrants Sin piedad En cada esquina de nuestro planeta Sí Un ciclo sin fin de destrucción Que eventualmente Diezmará toda la vida En este mundo nuestro ¿Qué? Y con la determinación Y poder implacables de Vados ¿Durante cuánto tiempo Podrá soportar este planeta A semejante brutalidad? ¿Y durante cuánto tiempo Antes de que los humanos Queden atrapados en ella? Jerier Este no es el momento En el que quería darte esto Pero tenemos poco tiempo Ojo Close your eyes Ahora me comerá Poy Eso es lo que queda De mi poder Jerier Es el elemento de la tierra Ojo Ha llegado el momento De construir un ejército Con trabados Logro desbloqueado Element of Earth Los Tyrants deben unirse Si este mundo quiere sobrevivir Jerier Llévate a Atlas A las Islas Drake Y usa su radar Para localizar a los Tyrants Antes de que Vados Acá con ellos Incluso si los encontramos No será fácil convencerlos Para regresionar a nosotros Tú puedes Jerier Esto es lo que hace Un auténtico rey de los monstruos Tenemos el poder de la tierra ya Qué rápido Qué fácil Hola Jerier Conozco un buen lugar En las Islas Drake Donde podemos instalar La aldea Atlas ¿Te gustaría ser esta morra ahora? Hemos terminado aquí Un momento ¿Qué? ¿Qué quieres? Este es uno de mis muchos conditos La gente tiene miedo De esta gran tumba Buena suerte con todo eso El Tyrant Supongo Vale Esquirlitas Grunda Si recuerdo Si recuerdo De usar contra ese tipo Super débil Muy patético O sea Me estás diciendo Que este Tyrant Gigantesco Me encantó saludable Este Tyrant Super gigantesco Era patético Y débil Está un poco flipado Vale Salgamos de aquí Por fin estamos fuera Vayamos a las Islas Drake Y te laremos el RAR ¿De acuerdo? ¿Recuerdas mi aldea? Ahí es donde debemos ir A ver La recuerdo Hija Pero Que no puedo ir ahora ¿No? Realmente no puedo ir ahora Hay que elevar más Hay que subir el 45 mínimo Con todos los Nexomones Gente Mínimo 45 Quarmor Vaya bicho Vamos a sacar a Starkal ¿Qué velocidad ¿Qué velocidad tiene La renovación? Ah 60 No es como el Heal Creo que es mucho mejor Curar sin más Antes que renovación Es fuerte ese El Barboraco Este Muy charraco Joder Va a turdida Me ha matado Ah no Lo ha cambiado No No tenía que haber atacado Ah vale Me he salvado Let's go Vale Vale Uno Dos La bola de telepatía Como es muy fea Este puto ataque Tío Como es muy fea Vale Ahí sí con subo de nivel Y Starkal también Por aquí no había un Warpoint Aquí había un Warpoint Eh Un momento Vale Estupendo Pues mira Puedo pelear con el que está aquí fuera Vamos a pelear con Bomblasta Hay que subir a Bomblasta Está el 38 Está muy bajito de nivel Bomblasta Vamos a pelear con este huevo de aquí Dios Un 46 Loco Pero que es esto Que es esto Que es esto 83 46 El tío Loco Mátame Mátame Durmiendo Vale Pues nada Reptomotor Reptomotor Curar Ah mira Lo ha cambiado ¿Por qué lo ha cambiado? Es gilipollas Me sacas de agua además Es medio bobo, ¿no? Bastante tonto Venga 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 y me lo llegan En serio Efectivo Fuego contra viento Fuego contra viento Es efectivo Porque fuego Es efectivo contra viento Piedra Fuego contra el psíquico Que extraño No me mates ¿Qué es? Vale Me ha reventado Vale El brisaur Sube Doble corte Causa daño físico Tiene fuerza Pero voy a definir El estado de motivación ¿Qué velocidad tiene? Velocía 24 Nah Igual era mejor Que el ese Pero no lo sé Vamos a irnos a otro lado ya Vamos a irnos mejor A otra parte, tío Debería irme a la ciudad inmortal Los fantasmas son débiles Contra el fuego, ¿no? Entonces aquí puedo subir fácil A bomb blasto, yo creo Y de paso buscamos al Buscamos al árbol, gente De paso Podemos buscar el árbol Que eres pelea Escuchad nuestro lema Bueno, son psíquicos Más bien Venga, bomb blasto Coño A tu trabajo, hijo Que poquita Así que ¿Cuánto te pegan, coño? Joder Lo que te quitan, crack Uf Que grande es Ahí sí con Inmortis Está guapísimo el Inmortis ese Mola un montón El diseño del personaje Mola un huevo Venga, ahí se quedan dos de vida Tiene un montón de vida Todos, ¿eh? Pero un montón ¿Qué me ha hecho? Maldición arcana Coño Coño Es un efectivo El ataque normal ¿Efectivo? ¿El agua es efectivo Contra el fantasma? What ¿Cuál es más rápido? No sé si subió el 44 Un cristalito aquí de curación Qué rico Vamos a buscar el árbol, gente Vale, pues por aquí no es Por ahí no es Espérate, no será aquí arriba, ¿no? No Aquí de hecho no hay un carajo Ahí van a estar los Tyrants En esas zonas Seguramente Ya verás En esas zonas estarán los Tyrants Seguro Pocion máximo Y estas pociones tan brutales 20 20 20 Sin más Entro a revivir Guay, estas pociones tan brutales Madre, me he hinchado ahí, ¿eh? Aquí no hay que te revivir En exomones No Ah, por aquí ya fuimos Estaba el tonto Este haciendo algo aquí ¿El árbol parlante? ¿Qué dice el árbol parlante? Evítalo como sea ¿Pero cómo coño llegó el árbol parlante, tío? Las mejores pociones Estaban aquí, gente Con el caldero ese Tiene todo el sentido, claro Me he hinchado con las hiperpociones Esas ¿Cómo coño nos va? Ah, vale, por aquí Es que la salida del tronco ese No veas ¿Dónde estaba el árbol parlanchín? Eh, has vuelto Déjate de mí Tranquila, no te voy a hacer nada No te voy a violar ni nada Uf, telepatía, eh Cuidado Quemándose Toma, tontito Este es el anterior del que dije Guau, que guapo el diseño tal Este es el anterior, eh No es ni siquiera la última Es el anterior Toma, quemándose Guau, bomblasta Esburfea aquí, eh Qué malo, qué malo, qué malo No, vale Pues... Ultra elixir 41, tío Joder, 42 Pero vamos a ver Respetame, ¿no? Aturdido He venido a una buena zona Para levear Los de fuego, eh Yo creo Provocado ¿Qué es el estado provocado ese? Igual es que no puedo cambiar De Nexomon Porque está provocado En la batalla, ¿sabes? No sé Especulo Vale México y bomblasta Suben de nivel 39 Conflagración Una poderosa explosión Autodestructiva Con un 100% De probabilidad crítica Con el precio de desmayarse Se la puedo enseñar, eh Yo que sé Como último recurso ¿Sabes? ¡Aréjate de mí! ¡Guarro! ¿Vení una piedrita De curación por aquí? Me vendría muy bien, eh ¿El árbol parlanchín Estaba aquí? ¿Puede ser? Aquí estaba Ahí está el árbol parlanchín Has vuelto Desafortunadamente Ahora mismo no he deseado Nada en particular ¿What? O sea Estoy casi en el final del juego ¿Cómo es que no quieres nada? No entiendo ¿Vení una piedra de curación? ¿En serio, tío? Qué raro Pues nada Vamos a pelear Me gusta esta zona Para entrenar, eh Porque es bueno Contra O sea Los de fuego Funcionan aquí ¡Dios! Me ha hecho crítico What the fuck El puto mimo de mierda El puto Mr. Mine este Está rotísimo Joder Es perfecto Que me voy a matar Loco Bueno, he cambiado Me tiré hasta los cojones Ya Me tiré hasta los cojones Está gracioso El rapi ese Muerte ya Pesado Sefactrum Me dejó a 5 de vida Cromiside A ver si lo puedo matar Con bomb blasta No es efectivo Buen dolce Bueno, basta, ¿no? Deja de pegarme Let's go 42 Si bomb blasta Se ha quedado poco, eh ¿Por qué? Uh, combate Tenemos, además Perfecto A ver, ¿qué tienes tú, pelotudo? ¿Sabes que a mí no ha sido inmortal? Es un lugar popular, desde luego Nexomonas, fantasmas, psíquicos ¿Nunca había peleado con este tío? Level 47, loco Pero vamos a ver Ahí estamos Buenas murfiaditas Ah, de roca A ver si la quemas Toma Let's go Está genial la quemadura, eh Es la leche, tío Desmotivado Mala suerte Ah, dos veces desmotivado Correcto Bastante correcto, eh Confundido No te confundas Ay Buena, bien ahí Clunch Este es como un Snorlax, ¿no? Kerosion Joder Mala un montón, ¿no? Es como que ha salido de la lámpara Eh Voy a sacar a Starkal Dios, qué underlevel estoy, tío Es impresionante Mierda, me ha tocado primero Bueno, me curo ¿Cuántos turnos meditaba? Eran tres turnos Dos turnos Uf Es fuerte el Kerosion ese, eh Me he dicho Vale, Bomb Blaster sube el 40 Retro motor al 43 Vale, voy recortando un poco la desventaja, gente ¿Pelio contra el Bobo este? ¿Puedo ganarle? Tengo Bomb Blaster y Ace Con Vale Tiene una duración bastante razonable este juego, eh Yo creo que vamos a lanzarnos las 30 horas Fácilmente, eh Otra vez Roklas Aquí todos tienen al puto Roklas Todos tienen al puto Roklas, tío Tengo que correr a Blisaur Uh La curita, eh Pies rápidos Eso aumentará la velocidad Au, chaval Enerser Otro eléctrico Toma 45 Vale, hora de cambiar Voy a sacar a Starca Desconcertado, no Vale Desconcierta maestad Blimpapa Level 47 Ciento y pico de vida Madre de Jesucristo Congelado Pues, yo que sé Repto motor, ¿no? No, Ace Gun Joder, con el desmotivado, tío Toma Desmotivame esta Bueno Ace Gun Starca Y Blisaur ¿No? Columna de llama Daño elemental Nada, me paso Pies rápido Que me he travesado un 40% No me interesa Ah, 45 también Sensisuro Va a subir un montón De niveles ahí, eh Vale, vamos a llevar Tenemos que Devolverle el anillo ¿Dónde estaba la tía El anillo? Estaba en la tundrelada ¿No? Vale Creo que voy a entregar el anillo Aunque, bueno No sé si era por aquí Creo que sí Y lo dejamos, ¿vale? Era por aquí Estaba por aquí la señora, ¿no? En un puente No, por aquí no era Creo que por aquí no era O sí Era aquí No, no Aquí va a estar el Tyrant Ya veréis Aquí no hay nada Un cofrecillo y poco más ¿Dónde estaba el puente, gente? ¿Dónde estaba la señora Que me pedía el anillo? Estaba un puente congelado De eso me acuerdo Puente congelado A ver No, aquí no es Ups Debe ser para abajo Debe estar para abajo O sea, para acá ¿Aquí? ¿Por aquí? A ver Nope A ver, por aquí Estoy un poquito Desorientado, ¿eh? No No me molestes Pelotudo Bueno Tiene solo cuatro Me ha congelado Y le he atacado Se me ha quitado El congelamiento instantáneo Tío Qué bueno Vale, greba El Reptomotor Voy a hacerme este tío rápido Aquí todos te pueden congelar Qué asco Voltran Me dogea El cabrón Es más rápido que yo A ver He leviado bastante, ¿no? Desde que empezamos el capítulo He leviado un montón 44 ¿Qué es esta? Explosión estática No Hay mojones de ataques Hay en este juego, tío De verdad, ¿eh? Hay mojones ¿Dónde estaba El puñetero puente? Ah, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí está Está aquí Aquí está Anillo precioso No me da nada No puedo creerlo ¿Vosotros habéis encontrado Mi anillo de bodas? Por favor, por favor Se te da recompensa Espero que pueda pagaros Llave de cámara Nice ¿Y esto dónde llevaba? ¿Esto dónde nos llevaba? Esto era el principio, ¿no? Vale, pues nada Habrá que seguir entrenando, chicos Porque estamos bastante Underlevel todavía Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chao два ¿Aquí lo habéis? ¿Qué haало? ¿Qué haetus? ¡Qué ha visto! ¿Qué haénergie a la calle? ¿� Lex 46